Fanodric, ¿cómo hago para olvidarla? sufro mucho mira, yo no sé cuántos años tengas pero muy probablemente si no la puedes olvidar y sufres mucho es porque no tienes ni mierda que hacer ¿sabes cómo me doy cuenta? son las 2 de la mañana en Perú las 4 de la mañana acá, pero son las 2 de la mañana en Perú y esto es también esta huevada o sea, claramente no tienes un interés en levantarte mañana temprano para ir a trabajar no tienes una preocupación de levantarte temprano mañana para ir a estudiar muy probablemente tus papás te mantengan y el hecho de que tú estés viendo este stream y preguntándome esta cojudeza a las 2 de la mañana habla claramente de las ocupaciones que tienes en tu vida entonces, para hacerla corta como no tienes ni mierda que hacer más que agarrarte la p*** y ver este stream estás recu... ay, ¿qué será de ella? ¿qué estará haciendo? no puedo superarla ay, nadie me va a querer como ella me quiso ¿será que se ha olvidado de mí? sí, se ha olvidado de ti, se la está cachando otro huevón ¿quieres que te lo diga de frío? se la está culeando otro y lo mejor que puedes hacer es imaginarla huevón imaginar como otro huevón taque la sota y no eres tú, claramente no eres tú es más, te voy a decir otra cosa ella se va a poner la té de cobre ojo, contigo usaba condón pero con el otro se va a poner la té de cobre y es así y tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo y está bien ¿sabes qué no está bien? que seas las 2 de la mañana huevón y estés viendo esta cojudez en lugar de estar pensando mañana tengo que ir a trabajar porque gerente no eres el huevón yo estoy acá a las 2 de la mañana porque ojo, yo me gano en la vida de esto yo soy mi propio jefe pero tú, no eres gerente estás despierto porque mañana no vas a trabajar y si vas a estudiar tampoco creo porque son las 2 de la mañana o sea, estudiar la gente antes de estudiar a las 8 de la mañana ¿qué vas a dormir? 5 horas 4 horas ni cagando tampoco vas a ir a estudiar entonces, estás hueviando demasiado cuando no tienes ninguna preocupación te preocupas por huevar es así perdón chicos, ando basado ando basado pido disculpas alto ahí este video llega gracias a nuestros amigos de Bet365 que están confiando en el canal y vienen con excelentes promociones para los guauitas del Perú entrando al link fijado y usando el código FANO365 tendrás un beneficio de hasta 500 mangasos por ser nuevo ¿ya ves, Vivi? esas sí son ofertas recuerda que esto es solo para mayores de edad y jugar siempre con responsabilidad guaua y eres preyo FANO eres bien fe es que a veces a la gente hay que hablarle frío pero huevón hay que hablarle frío es así ese dodo habla por experiencia yo hablo por experiencia propia y ajena porque alguna vez me dijo un sabio tú tienes que aprender de tus errores pero también tienes que mirar los errores de los demás para que no te tenga que pasar a ti y aprendas un genio aprende de los errores de los demás y eso es lo que yo he hecho en mi vida yo he aprendido de los errores ajenos más que de los míos pero también he tenido errores propios por supuesto de todas maneras cachudo he sido y lo digo como honor porque eso me ha permitido ser más sabio FANO365 terminé con mi ex hace dos meses el lunes nos vimos y me chapó ahora que sigue te voy a decir la verdad y voy a ser frío de fríos agárrate por favor y no te ofendas tampoco llores en esos dos meses que te has terminado con ella ella buscaba estar con alguien mejor que tú y no lo he encontrado no porque no exista alguien mejor que tú porque hay un montón que son mejor que tú no lo he encontrado porque los que a ella le gustan no le han hecho caso y como no le han hecho caso quiere volver contigo porque tampoco se quiere quedar sola porque no sabe por qué es estar sola o sea básicamente eres su premio consuelo eres su peor es nada hasta que aparezca uno un machete que realmente le guste y que tenga filo y que lo más importante le haga caso para algo más que un choque y fuga y ahí te volverá a dejar bueno ahora quien lo sabe ya tomó una decisión y basta Fano basta bueno chicos tengo que decir la verdad bueno de verdad se la está cachando otro ahora mismo ahora mismo no porque es un poco un poco tarde probablemente haya sido alrededor de las 10 de la noche alrededor de las 9 quizás saliendo del trabajo que es un horario muy habitual pero a esta hora ya no creo ahora mismo no pero hace un rato sí habla de fútbol huevón oye son las 2 de la mañana en Perú son las 4 de la mañana aquí en Paraguay qué chucha quieres que hable de fútbol huevón ganó bien Cristal le ganó en la U el enemigo de mi enemigo es mi amigo eh Fano pero a mí me dijo que solo haría pijamada con su amigo ¿no? pijamada yo leí pijamada pero ahora que leo pijamada puede ser pija y mamada no perdón perdón y la flaca de mi amigo es mi flaca también yo no te voy a invitar nunca más a mi casa huevón cuando tenga mujer no te voy a invitar nunca más a mi casa eres un tipo irrespetuoso huevón ojo te lo estoy diciendo en serio porque dos veces no una vez una vez te la puedo pasar pero dos veces huevón que me has visto con una mujer en el mismo departamento que yo le has mirado todo el culo sin descaro huevón a mi ex este tipo le dio el culo de arriba abajo y me dijo mano por si acaso yo no tengo códigos eh Fano me he chapado a la flaca de mi causa le debo decir o no tú tienes que decirle ojo tu pata es cachudo claramente y obviamente ojo tú tienes que ser consciente de esto no te creas el gran pendejo porque si te ha chapado a ti ha chapado con varios y a tu pata le sobran los cachos es como un dinosaurio tiene cachos en la espalda de todas formas tú eres un recontra cabón pero lo que tú podrías justificarte es decirle que tú lo hiciste en un experimento para ver si ya te era fiel y claramente no lo era entonces tú hiciste ese experimento y te sacrificaste por él para poder confirmarle que efectivamente la mujer que tiene a su lado no vale la pena Fano top videos de Lana Rose no yo la verdad eso no hablo chicos no hablo yo que en realidad no soy mucho de ver ese tipo de videos o sea me jalo mi ratita obviamente pero prefiero con algo más real porque yo después imagínate yo veo los videos de Lana veo que entro una huevada hace 30 centímetros y contrario a me entiendes a arrancar el motor me siento mal yo veo las películas que hace Lana y contrario a motivarme me termino sintiendo mal veo lo que tengo en mi mano y digo que tal mira lo que haga el Cori mira lo que haga el Cori weón mira lo que haga el Cori weón chau 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 ¡Suscríbete al canal!